¿Aquí se va a tener lo peor? ¿Eh? ¿Ya? ¿No te vas a proteger? ¿No te vas a proteger? ¿Ya hasta aquí llegamos? ¿Tengo los huevos que se han vuelto a la delegación? ¿Ves? No tengo por qué quererte, maldita idiota. ¿Ves? No tengo por qué amarte. ¿Eh? No tengo por qué amarte, pero no me hagas contigo. ¿Ves? ¿Y sabes? ¿Por qué no me haces? ¿Sabes? No haber daño que me haces. ¿Hasta aquí? ¿Por qué no me haces? ¿Y ahora podemos tenerlo, nada que a ti más? ¿Y donde vas a proteger? ¿No te vas a proteger? ¿Ya te vas a proteger? ¿Y ahora puedes... ¿Cómo te vas a proteger? ¿Y ahora lo vas a proteger? ¿¡Todo! ¡Todo! 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 ¡Todo!